¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Opiniones con Górea. Se encienden las alarmas para el Cádiz luego de que el Choco Lozano se lesionara en la primera mitad del encuentro ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El hondureño no pudo continuar en el terreno de juego debido a molestias musculares provocadas por un fuerte encontronazo con el defensor de los blancos Eder Militao. Lozano corrió al espacio en donde se midió con el brasileño y ambos tuvieron un fuerte choque pero Lozano se llevó la peor parte. Al parecer la molestia sería en la parte posterior de su pierna izquierda por lo que el Cádiz tuvo que quemar el primer cambio y por el hondureño ingresaba Álvaro Negredo. Esta sería una baja muy importante para el Cádiz ya que Lozano es la pieza clave para el equipo en la delantera ya que es el máximo anotador con cinco goles y el referente del equipo. El encuentro finalizó en un empate a cero. Los dirigidos por Cervera a pesar de no tener su máxima figura lograron aguantar las embestidas del Madrid y así lograr rescatar un punto importantísimo. Por ahora es muy pronto para conocer qué lesión tiene exactamente el jugador hondureño por lo que no es posible saber ahora mismo cuántos partidos podría perderse con el Cádiz. Se espera que el club gaditano brinde en las próximas horas un parte médico explicando que tiene Lozano. Sin embargo cabe destacar que el Cádiz no volverá a jugar este año ya que habrá un parón navideño lo que permitirá que el choco Lozano pueda recuperarse de las molestias que haya sufrido en el Bernabéu. El Cádiz volverá a disputar un compromiso oficial el próximo 3 de enero del 2022 cuando reciba nada menos que al segundo clasificado en la liga el Sevilla de Julen Lopetegui. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación a nuestro compatriota y esperamos que no sea nada grave y que para el próximo año regrese con todas las fuerzas. Y bueno amigo, esto fue todo por el vídeo de hoy. Recordarte que te suscribas a mi canal para que siempre estés informado de lo que acontece con el fútbol de la región. ¡Gracias!